¡Suscríbete al canal! En este programa de Motivradio.com, noticias de éxito, con John Sacturas, el griego que habla español. Dicen que el dinero no crece en árboles. Bueno, la verdad, aparentemente el dinero crece en tazas de café o en el campo donde crece Ganoderma. Damas y caballeros, felicidad por conectarse tan temprano el día de hoy. También, ante todo, quiero dar gracias a Dios, al señor Bernie Chua, a Shane Moran, al señor Holton Banks, y a todo el equipo corporativo, y a todos los líderes. Que en los últimos nueve años y un par de meses, hemos creado una compañía espectacular. Así que espero que hoy en la mañana, martes, estén tomando su café, tenga o no tenga dinero, como diseño no importa, que sea café orgánico, gourmet, de órgano. Café negro, latte, puede ser King of Coffee, puede ser Supreme, puede ser el OGX, iniciar la mañana con una nutrición espectacular, es muy importante. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente lo que es nutrición, lo que es salud, lo que es Ganoderma. El jueves de la semana pasada tuvimos un webinar, lo que tiene que ver con Ganoderma. Hemos recibido tantas respuestas positivas, tantos comentarios. La verdad, yo me quedé impactado. Teníamos con nosotros el jueves de la noche una doctora mexicana, la doctora Maribel Llanes, una experta en nutrición, sumamente famosa, muy reconocida. Ha sido, se presenta en muchos programas de televisión, radio, revistas, tiene una experiencia inmensa. La verdad, nos quedamos todos con la boca abierta. Y le preguntamos el jueves si sería amable llegar tempranito el martes en la mañana para que comparten con muchísima gente que tal vez no han podido ver el webinar del jueves, que hoy aprovechen esta gran oportunidad. Así que, damas y caballeros, le damos la bienvenida a la doctora Maribel Llanes. ¡Buenos días! Hola, buen día. Muchas gracias por venir tan tempranito y con ese tráfico de Houston. Oye, hasta que me conocen, hola a todos, esta soy yo. Porque el jueves pasado, pues no, no nos veían. Oye, pues yo les traigo muchas buenas noticias que, sobre todo, que, ¿por qué el hongo es algo que, el hongo Ganoderma es algo que me gusta, ¿no? Doctora, mucha gente escucha Ganoderma y dice eso, que se come, se come, ¿qué es? Ni saben qué es. Es un hongo, pero sobre todo, es un hongo asiático, específicamente de China, pero tiene muchas propiedades. Y partamos primero de que es importante reconocer qué es la salud. Es como yo les digo, a ver, examen, ¿qué es nutrición? Y la gente dice, bueno, que me lleguen las vitaminas y minerales a mi cuerpo, que esté bien nutrido. No, a ver, ¿qué es nutrición? Entonces, imaginemos, nutrición... No es comida, ¿no? No, nutrición es que me lleguen las moléculas necesarias, llámale vitaminas, minerales, macronutrientos como proteínas, carbohidratos, grasas, a cada una de mis células. Pero más allá de eso, es nutrir algo que está en esas células, que es el ADN. Entonces, recordemos que cada célula tiene un núcleo, en el núcleo tiene el ADN. Entonces, nutrición, que ahora estamos hablando más del término nutrición celular, eso es nutrición. Que todas estas sustancias, moléculas, lleguen hasta el ADN. Porque recuerden que el ADN era una doble hélice en donde la cadena, la primera cadena, se queda quieta, pero la segunda se va replicando exactamente. Y vamos a poner un ejemplo. Tu primera cadena está así, pero tu segunda cadena hace conexión con la segunda, ¿no? Pero si se mueve y queda en una combinación diferente, vamos a ponerlo así, eso se llama una mutación. Una mutación, correcto. Y entonces la mutación nos activa enfermedades que están ya en tus genes, en tu mapa genético y que todos nacemos con ellas. ¿Que se desarrollan o no se desarrollan? Exactamente, que activamos o desactivamos, pero que tú no puedes cambiar porque la herencia no la puedes cambiar. Tengo una pregunta, porque yo leo mucho sobre el futuro, me encanta el futuro. Dicen que en un futuro muy cercano vamos a tener nutrición celular basada a ciertos componentes orgánicos, pero fabricados de una manera que sería o en tubo tipo pasta, como la pasta dental, por ejemplo, pero sería comida, o serían cápsulas o pastillas que uno las come, tendrá inclusive cierto sabor en la boca, pero son capsulitas que entran en el organismo, se diluye y nutre el cuerpo y no tienes hambre. Ya no tienes que comer esta salsa, tacos, burritos, quesadillas que me fascinan, o chimichangas, o las enchiladas. Enchiladas mexicanas. O pizza, como Dios mío. Entonces, ese tipo de comida es lo que llamamos la nutrición, lo que va directo a las células. Es decir, ya está la nutrición celular. Ya hay centros de nutrición donde estamos preocupados justamente por este tema de la nutrición celular. ¿Hay cápsulas con sabor de hierro, su black y griego? No, 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 todavía no. Todavía no. Pero sí hay cosas, y te voy a decir porque a lo mejor esto no lo sabías de mí, John. Hace unos años nosotros inventamos en México unos productos para la NASA, en donde comprimimos el nopal, comprimimos el mango, y ese era el alimento para la NASA. ¿Por qué? Y también hicimos un polvo con aguacate, y con mango, y con nopal. Porque ese es el alimento del futuro, y así le llamamos. Entonces, esos alimentos, a ver, así como lo de la NASA. Y no ocupan espacio. No ocupan espacio, no tienen agua, por lo tanto, no se echan a perder. Y no va al baño. Exacto. Entonces, todo esto son como las primeras cosas que se están generando de nutrición celular. Ahora, sí va a haber en un futuro, de hecho, ya hay las impresoras, tercera dimensión, donde tú vas a poder imprimir tus alimentos, donde va a ser esta pastilla. Es tridimensional. Sí. Entonces, yo sé que esto suena muy loco, así como hace 20 años era muy loco hablar de internet, y de celular, y de wifi, y de todas estas cosas. Y que viene la teleteleportación, así que pronto estaremos a través de esta camina en su casa. Algo así va a pasar. Va a pasar. Entonces, si nos damos cuenta, hay que sumarnos a esto que está pasando. El avance. De el avance, de creer, de leer, de informarse, y de no caer con charlatanes, porque a mí me está pasando mucho, que yo que hago estudios de genes en México, y también aquí en Estados Unidos, estos estudios de genes es para saber qué carbohidratos te corresponden, qué proteínas, qué grasas, qué vitaminas. Todo mundo necesita un paquete muy específico. Y a esto... ¿Especializado? Especializado. Entonces... Personalizado, señor. Esa es la palabra. De hecho, no sé si lo sepan, pero en el 2016, el presidente Obama lo puso ya como en enero de 2016, como una rama de la medicina, la medicina personalizada, y de ahí deriva la nutrición personalizada, o la nutrigenética, en base a tus genes. Basado en la ADN. Exacto. Damas y caballones, cuando hablamos de Ganoderma, la gente se pregunta qué es... Es más, estoy recibiendo ya unas preguntas, y tempranito a la mañana ya viene con preguntas. Mire, primero le vamos a enseñar el hongo. Es parte del hongo, es más, eso lo traje de China. Es hongo real, lo secaron en el sol, me lo sellaron y me lo entregaron. Ahora, en China, agarran los hongos, ya listos, y lo que hacen es lo tallan, lo tallan y lo venden en ciertas farmacias para que el consumidor lo hierva, lo cocina, lo prepara, lo polvoriza, lo haga, lo que sea, y es el hongo natural. Por eso en China se llama el tesoro nacional. También hay mucha gente que son quisquillosos, que quieren saber, que no creen lo que uno le dice. Aquí hay uno, un libro, en Amazon.com, ve que es bastante grande, que está hablando sobre el hongo. Mucha información, muchas fotos, muchas evidencias, muchas pruebas, muchas referencias, es uno, ¿eh? Y hay otro específico para lo que es el maicilium. Como dijimos el jueves, el hongo tiene tres partes. Está el maicilium, este mismo, que empieza las primeras semanas, donde lo empiezan a cultivar antes que el hongo se haga, se pone completo. Ahí lo puede ver, bueno, hay unas fotos. Ahí está. O sea, antes que el hongo tenga pleno desarrollo, lo cultivan y sacan el maicilium. Y cuando el hongo está en pleno crecimiento, demora ocho meses en árbol que ha sido sembrado por más de 30 años, es la gran diferencia, que tiene órgano. ¿De un ganoderma de calidad? Porque realmente el hongo crece, pues, si lo pongo aquí tarde o temprano, va a crecer. Pero no es natural, no es orgánico, no es saludable. Incluso no tiene los mismos nutrimentos que uno que crece de forma silvestre. Una de las preguntas que tenemos aquí es, ¿ayuda o perjudica a las mamás que están dando leche al bebé? Que están amamantando, no. El hongo ganoderma como tal es muy benéfico para esto, no para producir más leche, sino porque la mamá necesita una recuperación. Recordemos, voy a poner un ejemplo con el calcio. Las mujeres almacenamos calcio hasta los 30 años y resulta que tú tienes bebés a los 35. Lo que te sacó tu bebé lo tienes que recuperar de alguna manera porque la reserva de calcio durante los primeros 30 días es para toda la vida. Por eso la mujer tiende a la osteoporosis. Entonces, necesitamos regresarle vitaminas, minerales, entre ellos calcio, entre ellos antioxidantes, para que la mamá se recupere lo más rápido posible. Incluso si fuese cesárea, para que el colágeno, la vitamina C que contiene el hongo ganoderma, haga o forme el colágeno. Recuerden que la vitamina C es precursor del colágeno, formador de colágeno, y la mamá pueda cerrar la herida lo más pronto posible. Eso es por el lado de la recuperación de la mamá. Por el lado de la amamantada, lo único que yo recomendaría es no consumir el café negro, aunque sea con ganoderma, porque puede contener cafeína que altere al bebé. Esa es la única cosa que no. Pero entonces, para seguir obteniendo las propiedades, ¿qué les parece que fuera mejor el té verde que este tiene menos? O las esporas. O las esporas. O el ganoderma, las pastillas. Hoy a la madrugada encontré un video para todos ustedes, un video sobre ganoderma. Nuestro ingeniero Lucas lo va a colocar en unos minutos, lo puede poner cuando lo encuentre. Organo no hace ni una garantía en que lo puede ayudar. Nosotros como distribuidores, tampoco podemos asegurar un cliente, mira, si lo tomas, te va a ayudar en esto y esto y esto. No sabemos. Como hablamos en el web, cada persona es diferente. Cada persona, por esto mismo que mencionábamos de los genes. Entonces, yo lo que les invitaría es a pensar, cada vez que tú te vas a comer una hamburguesa, un hot cake, algo que no es realmente sano y que no te está aportando absolutamente nada, piensa, con este alimento yo estoy activando o desactivando a mis genes. Realmente piensen, ya olvídate que si tiene calorías y me engorda o no me engorda. Olvídate de eso. Me está nutriendo porque está activando mis genes en positivo o los está desactivando a los de enfermedad. Yo les voy a compartir cinco enfermedades que salieron en mis genes y me puedo levantar para que me vean, estoy delgada. Uno de mis genes que tengo es obesidad, el otro es diabetes tipo 2, el otro es enfermedad celíaca, yo de hecho no tolero el gluten, un pan no lo tolero, artritis reumatoide, que ahí ya se me empiezan medio a enchecar, pero lo detuve a tiempo, mi mamá lo tiene, mi abuela lo tiene y me enfarta una más, cáncer de colon. Entonces, me tengo que cuidar con todas esas cosas y una de las cosas que a mí me ha ayudado y es uno de los productos que yo más vendo en mi tienda en México, orgánica, es el café con ganoderma. Es el número uno en mi tienda. O sea, damas y caballeros, no sé si se escuchó bien. Nuestra doctora hizo un examen de su propia genética, de su propio ADN y descubrió las cinco enfermedades potencialmente que pueden desarrollar si es que no se cuida. Entonces, cuando conocemos la potencial, la enfermedad que podríamos desarrollar por alguna mutación o lo que fuera, podemos preferir la enfermedad. Nos vamos con más cuidado y más conciencia, pero también me ha pasado, John, que hay quien se hace este estudio con nosotros y resulta que lo ves de repente comiendo unas carnitas o uno, ¿no? Entonces, ok, si fue una vez... Autosuicidio. Autosuicidio. No, ¿verdad? ¿Les darías insecticida? No, ¿verdad? Entonces, creo que más que satanizar los alimentos, tú debes de pensar y decir, ¿este alimento me nutre o realmente no tiene caso? ¿No? ¿Qué es? Hay una frase por ahí... ¿Cuál es el beneficio? Claro, hay una frase circulando por ahí que la alimentación es como la personalidad. No te vendas, no seas barata, no seas corriente, no seas pirata. O artificial. Porque entonces cuando tú te comes esa papita envasada, ¿no? Con sal, con glutamato monosódico, muchos aditivos, entonces tú estás siendo barato, un alimento barato, un alimento que no aporta nada y por supuesto que no tiene sentido, ¿no? Comer eso. Por eso digo, yo soy lo máximo, ¿ok? Dame ese cambio, el video ya está con ustedes. Adelante, señor Lucas. Pero recientemente se descubrió una especie diferente que ha conmocionado y revolucionado el futuro de la medicina. Aunque su nombre científico es Ganoderma lucidum, esta especie es más conocida como hongo rojo. La enorme cantidad de nutrientes concentrados en este hongo y la infinita lista de propiedades que posee han sorprendido a científicos y medios de comunicación de todo el mundo. Ganoderma lucidum es el rey de los hongos. El hongo rojo, el cáliz de la vida, sorprende a científicos de todo el mundo. La cura del siglo XX. El hongo curativo, más de 200 padecimientos. La Secretaría de Salud otorga el primer registro de remedio herbolario en México a este hongo. Utiliza hongo mexicano en el tratamiento terapéutico de pacientes con cáncer y sida. El hongo de la inmortalidad. Y ha demostrado sorprendentes resultados al combatir más de 150 enfermedades autoinmunes que atacan a los órganos más importantes como el corazón, el páncreas, el hígado, las vías respiratorias, incluyendo a los pulmones y el sistema nervioso. Hace miles de años los chinos descubrieron un hongo rojo con propiedades milagrosas que aportaba energía, mejoraba la salud y prolongaba la vida de quienes lo comían regularmente. El Ganoderma lucidum goza de especial veneración en Asia, donde se ha utilizado en la medicina tradicional china como un medicamento. En Japón lo llamaron Reishi, que significa hierba de la potencia espiritual. Y también ha sido descrito como el hongo de la inmortalidad. Hasta hace poco, este poderoso hongo estaba reservado en Asia solo para las clases privilegiadas, pero pronto el consumo se expandió a todo el mundo. La comunidad científica de China, Japón, Corea del Sur y Norteamérica, se reunió para identificar los activos que tiene este hongo. Y encontraron que, gracias a que refuerza nuestro sistema inmunológico, mejora todo el sistema circulatorio. Nivela la presión sanguínea y disminuye el colesterol, reduciéndose el riesgo de padecer derrames cerebrales, ataques al corazón, infartos y embolias. Mejora el sistema circulatorio, evitando los dolores de cabeza, las arterias tapadas, las varices y hasta la celulitis. Combate la diabetes, disminuyendo los niveles de glucosa en la sangre. Optimiza la oxigenación de la sangre, lo que significa que ya no sufrirá de cansancio, dificultad para respirar, irritabilidad y bajo impulso sexual, porque con la oxigenación, usted se llenará de energía. Elimina la ansiedad, el estrés, la fatiga y proporciona energía mejorando el rendimiento físico. Alivia las hemorroides. Disminuye los síntomas de la menopausia, como bochornos y cambios de humor. Mejora la situación en angina de pecho. Vista, riñones y pulmones, además de reparar los daños en los mismos, mantiene sanos los órganos más importantes del cuerpo, como el hígado y el páncreas, reparando las lesiones causadas por la hepatitis y la cirrosis. También desintoxica el cuerpo de sustancias negativas, como los metales pesados. Auxilia previene las caries, proporcionando salud a toda la boca. Y por si fuera poco, mejora considerablemente la memoria. Al ingerirse, el extracto llega al estómago, en donde el cuerpo asimila sus beneficios y los transporta al torrente sanguíneo, en donde se activa la producción y regeneración de glóbulos blancos o linfocitos, que son las células guerreras encargadas de eliminar a toda costa cualquier bacteria, hongo, parásito o virus que entra a nuestro cuerpo para hacerle daño. Al regenerar los glóbulos encargados de defender nuestra salud, logramos proteger a cada uno de los sistemas y órganos vitales del organismo. ¿Cuántos beneficios parecían imposibles? Por eso la comunidad científica de todo el mundo se interesó de sobremanera. Sin embargo, el secreto no duró mucho tiempo guardado. Pronto, este gran descubrimiento llamó la atención de los medios de comunicación. El interés global se demuestra en la cantidad de artículos publicados alrededor del tema. Una filial de la cadena Fox se refirió al extracto de Ganoderma simplemente como el mejor recurso de bienestar. Discovery Channel reportó que el Ganoderma incrementa la producción de células T. Esto es de suma importancia para todas las personas con deficiencias en el sistema inmunológico. El diario Los Ángeles Times publicó que el hongo actúa incrementando el número de las llamadas células asesinas que forman parte del sistema inmunológico. Las células asesinas son aquellas que aniquilan cualquier tipo de bacteria, hongo, parásito o virus que nos enferman. El periódico USA Today destacó los beneficios del Ganoderma y declaró lo siguiente. Alimentos naturales se convierten en superhéroes para combatir las enfermedades. La revista Newsweek afirma que los investigadores buscan nuevos medicamentos basados en hongos. En México, el prestigioso diario La Jornada publicó que el reishi es el rey de los hongos, el hongo de la inmortalidad. Según los chinos, es un tónico para la longevidad. Se usa para contrarrestar el cáncer, fortalecer el sistema inmunológico. Es antiviral, antibacterial y antitumoral. Se ingiere para combatir problemas del hígado y los pulmones. Relaja los nervios. Modera el nivel de azúcar en la sangre. Reduce el colesterol y el estrés. Damas y caballeros, es impresionante cuando más conoces lo que hace Ganoderma, más lo vas a consumir. Es más, yo quiero que nuestra doctora hable un poco de usted. Para que la gente la conoce. Claro. Es más, yo me quedé impactado con usted el jueves. Ajá. Quiero que mi gente la conoce bien, porque aquí tengo casi cuarenta y tres preguntas. Entonces, hable un poco. Hablemos de, pregunta mucho sobre el estómago, lo de intestino. Sobre el intestino. Sobre el intestino. La digestión. Bueno, les doy rápido un resumen de lo que he hecho. Tengo treinta y ocho años. Y por qué... De juventud. De juventud. Y estudié la licenciatura en nutrición en México. Después estudié la maestría en obesidad. Después otra maestría, nutrición materno infantil, porque creo que ahí hay mucho que hacer en los pequeños. De hecho, el Ganoderma lo pueden consumir los niños. Por favor, dénselo. Y ahorita vamos a platicar por qué con el intestino. De ahí, no estaba muy de acuerdo con tantas pastillas y medicamentos. Entonces, decidí estudiar naturopatía. En el Inter estudié un diplomado de marketing alimentario, porque me dediqué a asesorar empresas de alimentos. Lo sigo haciendo en México, porque estoy en contra de que sigamos haciendo cereales de caja con puros aditivos y químicos. Entonces, yo apoyo a estas empresas para reformular, para cambiar y para hacer los mensajes que van a la población que no sean un engaño. Eso es importante. Las tablas nutricionales y todo eso. Entonces, le sé bastante a los engaños de la industria alimentaria, pero también a las cosas buenas que nos aportan. Y de ahí, entonces, decido estudiar naturopatía. Naturopatía, para quien no lo conoce, es estudiar medicinas ancestrales. Que hay tres, que es la hindú, la china y la mexicana. Que son tan antiguas. ¿Cuál es la más antigua? La más antigua es la hindú. De ahí nos vamos a la china y de ahí nos vamos a la mexicana. Y cada una coincide, que aunque cada tiene una, tiene varias cosas diferentes y varias premisas. Por ejemplo, en la china, los meridianos, la acupuntura, la energía. En el caso de la yurveda, habla de, por ejemplo, de que tenemos tres tipos de cuerpo, de doshas. Y entonces, según nuestro dosha, es el tipo de alimentación que nos corresponde. Y en el caso, el dosha es eso que nos... El espíritu, el alma. Exactamente. Que nosotros, y también la misión de vida que tenemos, y que por eso, según esas características, como individuos tenemos un carácter diferente, o el dosha tiene un carácter diferente, una estructura diferente de cuerpo. Por ejemplo, hay un dosha donde son muy flaquitos, hay otro donde es más musculoso, y hay otro donde es más robusto. Exactamente. ¿Y en qué sirve? O sea, ¿en qué sirve? ¿La diferencia de cada ser humano viene por una misión espiritual, o viene por la genética, o viene por condiciones de vivienda, de dónde? Curiosamente, los tres, las tres medicinas, conjuntan estas cosas. Conjuntan el alma, el espíritu y la parte física. Y eso es lo que me gusta de estas tres medicinas. Por ejemplo, en el caso de la mexicana, que somos muy creyentes hacia Dios y la Virgen y todo esto, en realidad se basa en la herbolaria. Lo chino se basa en lo natural. El ayurveda se basa en base a las especies. Todo, si te das cuenta, va a regresar a lo natural. Y por eso está tan de moda el vegetarianismo, la leche dorada, utilizar cúrcuma, utilizar jengibre. A chocar morena. Este, ciertos alimentos o superfoods que están concentrando sus nutrimentos. O sea, si nos damos cuenta, estas tres medicinas, al final se tratan diferente, ¿sí? Por ejemplo, en México utilizamos mucho la curada de empache, que es jalar, no sé si la conozcas, John, es jalar la parte de atrás de nuestra espalda para liberar gases, para cuando nos hacen brujería, poder sacar al chamaco que decimos que tenemos dentro. ¿Hay brujería? No, no, al contrario. ¡Uy, la voy a preguntar! Entonces, ¿por qué crees? Qué bueno que lo dices. Que yo les digo siempre que con la llegada de los españoles a América, y principalmente a la Tenochtitlán, que era México, pues desaparecen muchas cosas debido al oscurantismo, debido a que era de brujería y que creían que eso no era lo correcto. Pero también dicen que venimos de otro planeta. Yo vengo de Seno, pero todas las partes del mundo, especialmente las antiguas, tienen estatuas y escrituras que vienen de otro planeta. Entonces, la Tierra da vueltas 4.3 billones de años. Alguien nos visitó antes y algo dejó. Seguro. Algún conocimiento. Entonces, si te das cuenta, lo que yo he tratado de hacer a través de esto, por ejemplo, de medicina a Ayurveda y China, puedo hacer diagnósticos con lengua, en donde me encanta detectar cómo está tu sistema inmune, cómo están tus órganos, si tienes cándida, que es un hongo, que está haciendo que no puedas dejar la ansiedad por comer. Entonces, de cada una es rescatado. Por ejemplo, de mexicana es rescatado la herbolaria. Las tinturas son extraer de las hierbas aquella sustancia que es potente, que está comprobada, que tiene un remedio. Como el veneno de las culabras. Claro. Entonces, se va diluyendo en alcohol y tenemos una tintura, que la llamamos la tintura madre. Esta tintura se pone en gotas y entonces el cuerpo la absorbe más rápido que una pastilla y deja menos residuos, es decir, no deja residuos. En cambio, una pastilla que te estás tomando para el dolor de cabeza, para la gastritis, para la colitis, no se automediquen, no usen medicamentos. La salvación, la prevención es la alimentación. Ahora, el ganoderma, porque a mí también me ha pasado y a muchos, eso es una de las preguntas también es, la primera vez que alguien lo va a consumir se siente cansado, le duele el estómago, lo lleva al baño muy rápido, o de repente tiene dificultad ir al baño, siente hasta mareo, siente calor. Le decimos a la gente que es un proceso llamado crisis curativa. Ay, me encanta eso. Pero es muy bueno que usted ya tiene todo el conocimiento, lo que explicamos a nuestra audiencia, qué es realmente lo que llamamos crisis curativa, y por qué el ganoderma provoca ciertas, no son efectos secundarios, pero es una reacción positiva para mejorar el cuerpo. Ok. Muy claro. ¿Se acuerdan que está muy de moda los detox, no? Toda persona, para poder iniciar un tratamiento, un cambio de estilo de vida, un tratamiento para quitar, bueno, para equilibrar tu diabetes, para bajar los niveles de colesterol, de triglicérido, incluso para bajar de peso, necesitamos depurar primero a nuestro cuerpo. La toxina. ¿Cómo vamos a sembrar en una tierra que está erosionada, que no tiene nutrimentos? La tenemos primero que limpiar para poder plantar ahí una semillita y poder tener un fruto, una planta, un árbol, o lo que queramos plantar. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Y así es el intestino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es depurarnos, que está muy desvirtuado ya lo del detox, entonces ya no sacan pura cosa que no. Entonces, por ejemplo, ahí yo les recomendaría uno de los productos que tenemos en Organogol, ¿no?, para hacer un detox. El detox que tenemos en Organo. Exacto. Que tiene un sabor espectacular. Entonces, empezamos una desintoxicación. Pero, como lo comentaba el jueves, la desintoxicación inicia con un producto que te ayude rápidamente a eliminar toxinas de cuatro lugares de tu cuerpo. Intestinos, riñones, hígado, y otro que no es órgano, pero es un sistema que se llama sistema linfático. Esos son los cuatro que tenemos que ayudar, ¿ok? Cada uno tiene una función importante. Entonces, una vez que limpiamos, a través de un producto que nos ayude, tenemos que empezar a limpiar la despensa. Porque la despensa contiene muchos aditivos que van a estar haciendo que taponemos y nuevamente se acumulen en estos órganos de desecho. Estos son nuestros órganos de limpieza. Entonces, ya que hiciste una desintoxicación con tu cuerpo, con tu despensa, entonces, vuelves a agregar alimentos que contengan muchos nutrimentos. Hoy se le conoce como los superfoods. En este caso, que hoy estamos hablando del ganoderma, este sería uno de ellos. Entonces, vamos a darle al cuerpo un mantenimiento de seguir limpiando y de seguirlo llenando ya de nutrimentos. Pero, ojo, tú no le quieras dar nutrimentos primero si no has limpiado bien el terreno. Sí, pero en el caso de nuestro negocio, por ejemplo, hay una pregunta muy interesante. Hay personas que consumen el té chino, el té verde, que después de unas cuantas horas lo va al baño, lo limpia y lo ayuda a evacuar. Pero, ¿qué hacemos cuando estamos en la calle ofreciendo el café? No puedes decir a un cliente, mira, antes que lo pruebes, llega una detoxificación y lo tomes luego. Ajá. Y no hay tiempo para decir a un cliente y educarlo e informarlo, porque ya lo vamos a perder. Claro. Le entregamos el café. Y tiene ese síntoma. Me duele la cabeza, me duele el estómago. ¿Por qué es normal? Fíjense por qué es normal. Ahora, estos tres pasos que comenté, no es, se lo vas a dejar a un mes, a dos meses. No, no, no. O sea, es, el primer día empiezas con el detox de Organogol. Dos, al día siguiente empiezas con la despensa. El Ganoderma ayuda a la detoxificación. Tres, claro. Tres, empiezas con el, pero al tercer día, no estamos hablando de meses. Al tercer día ya estás con el café con Ganoderma. Por eso te decía que en mi tienda en México Orgánica, lo primero, hay dos cosas que yo doy, probióticos y café con Ganoderma, que es el primer cambio que toda persona debe de hacer. Ahora, ¿por qué tienes una crisis curativa cuando te estás limpiando? ¿Por qué? Imagínense al hígado, que tiene una capita, no sé si alguna vez han ido al carnicero y entonces cuando te dan hígado encebollado, o vas a hacer hígado encebollado, tiene una capita que le quita el carnicero. Esa capita es grasa. Y cuando tenemos un hígado graso, necesitamos hacer más delgadita esa capa. Entonces, estamos eliminando toxinas que se van al torrente sanguíneo, es decir, la sangre, y entonces andan por ahí, pero el cuerpo no sabe para dónde. Porque dice, ¿me voy al hígado? Chin, el hígado está muy intoxicado. ¿Me voy a riñones? El riñón está intoxicado. ¿Me voy a intestino? Ahí termina. Y entonces, es como lo podemos depurar. Por eso, los síntomas depurativos son dolor de cabeza, halitosis, que es mal aliento, debilidad, te puede dar un poco de debilidad, al principio, diarrea, como lo mencionabas, John, porque son síntomas donde estás depurando, depurando. Pasando esa crisis, te vas a sentir increíble. Damas y caballos, le tengo unos videos que encontramos cuando estuve en China, para que la gente se dé cuenta que sí, estamos en China. Y van a ver realmente, hay un video específico, preste atención, donde se puede ver cuando estornuda el hongo y sale de este hongo, sale un polvito, color así, chocolatito, que son las esporas. Así que, señor Lucas, vamos con los videos de donde yo he estado en China, estoy aprendiendo bien chino. Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Wai ni. Wai ni. Shei shee. Bueno. Washi mo shigo. Washi mo shigo. O sea, soy México. Ja, ja, ja. Mira, clases de chino sería en otro programa. Por ahora, señor Lucas, ponemos los videos. Muchas gracias. El diseño del hongo y pronto va a salir las esporas, el polvo blanco. Mis queridos amigos, Organo es la única copa en el mundo que tiene. Ganoderma orgánico, natural, comprobado en cantidades grandes. Podemos subir la demanda y ponerlo en muchísimos productos. La oportunidad está comenzando después de este viaje. La segunda etapa, la más grande y lo vamos a ver en una gran revelación ¿adivine cuánto? En la Expo 3 y 4 de septiembre. Nos vemos pronto. Bendiciones a todos. Damas y caballeros, esa es la segunda etapa de Ganoderma. Ya está en mayor crecimiento. Lo pueden ver aquí cómo está. En pura naturaleza, total, total. Es increíble. Es increíble la manera que se está cultivando. Yo quiero que lo vean bien, bien, bien. Miren este chiquitito. Ahí lo pueden ver. El crecimiento más cierto. Damas y caballeros, estas son las esporas que están aquí, que salen y van aquí abajo. Todo este polvo son las esporas. Aquí están las esporas. natural y orgánico 100%. Es increíble que este es lo que llaman en rocket fuel. La mejor parte del Ganoderma orgánico es son las esporas. Impresionante. Me gusta. Me gusta. Me gusta. en el planeta. El mejor producto. El mejor producto. Wow. Gracias, organo. Thank you, organo. Gracias, para poder. Damas y caballeros, estamos viendo el desarrollo de Ganoderma a otra etapa. Casi listo. Falta como dos meses para que salgan las esporas. Podemos ver que la magnitud, la grandeza, el imperio que nos está esperando es gigantesco. La gente aquí está tomando videos, fotos, es una emoción espectacular. Me encantaría que todos ustedes estuvieran aquí con nosotros. Eso es, eso es sinceramente una gran bendición. Felicidades a todos ustedes. Los invitamos que formen parte de esta tremenda nueva etapa de organo. Regresar con ustedes, aquí tengo un libro que compré de China, se llama Link Shift, de Misterio a la Ciencia. Muy interesante este libro. Y tengo más libros. Mire, estamos en un negocio de mercadeo donde compartimos con la gente una información, compartimos un producto y compartimos una oportunidad. Pero al final estamos compartiendo y ofreciendo una solución a lo que la gente necesita, mejor salud, un mejor bienestar, mejor calidad de vida, un ingreso adicional, medio tiempo, un dinero extra y por qué no un estilo de vida espectacular. En otro programa vamos a hablar sobre estilo de vida, la riqueza, soñar en grande y cómo se hace. Sin embargo, hoy estamos en lo que es nutrición saludable con Ganoderma y nuestra doctora Maribel Llanes. Gracias. La verdad, estoy... Por tanto recibimiento bonito. Estoy... No, quiero, merece. La verdad, nos dejó impactarse a mi esposa y a mi persona sobre su conocimiento. Gracias. Y a nuestra gente que está mandando y mandando y mandando y mandando preguntas. Es más, una de las preguntas que está mandando ahorita mismo es sobre la vejez. Hay personas que tienen problemas con osteoporosis, los dedos están medio torcidos. y una persona de mayor edad de 70, 80, 90 años, ¿qué tanta caza se le puede dar o si se va a reforzar muy rápido el organismo y podemos desbalancear a esta persona? Por ejemplo, en una artritis o en una osteoartritis es importante que una vez que ya se enchecaron nuestras articulaciones o se inflamaron, definitivamente no es reversible. Pero lo que sí es reversible es la inflamación, lo que se está generando en esos dedos que tú lo puedes detener. Para eso, pregúntenle a quien tenga cualquiera de estas dos, es doloroso tomar las cosas. Entonces, ¿qué vamos a quitar? Vamos a ayudar a quitar dolor, inflamación, porque lo platicamos el jueves, la inflamación celular en las enfermedades crónico-degenerativas y las enfermedades inflamatorias, el hongo ganoderma ayuda mucho. ¿Por qué? Porque desinflama a nivel celular, ya vimos cómo, ¿sí? No va a generar productos de desecho que inflamen y por lo tanto la gente va a volver a poder usar las manos, los pies, como lo solía hacer antes. Probablemente no quede derecho el dedo, probablemente sí, porque decíamos que depende de nuestra genética. Así es. ¿No? Yo tengo asma desde que tenía nueve años y él dice que los últimos ocho años yo respiro muchísimo mejor y el uso del ventol en la botellita de oxígeno, en vez de usar una botellita cada dos meses me dura casi un año. ¿En qué, cómo realmente ayuda el ganoderma para que alguien pueda respirar mejor y eliminar o disminuir el asma? Bueno, una, porque estábamos diciendo que también los pulmones es un órgano de desecho, ¿sabían que por ahí sacamos toda la grasa que tenemos? Por ejemplo, la gente cree que cuando está bajando de peso la va a sacar por la orina o las heces. A través de la respiración del CO2 que nosotros sacamos es como nosotros metabolizamos CO2 que nosotros sacamos la grasa. Así es como se metaboliza. Entonces, yo me voy a ir más atrás para poder explicar por qué nos ayuda a nivel pulmones, por qué nos ayuda a muchas enfermedades autoinmunes. O sea, que nuestro sistema inmune está deprimido o trabajando lentamente. Me voy a ir hacia el intestino. Muchos dicen que es el segundo cerebro, que ya hay un quinto cerebro, que hay cuatro, que hay tres, que no sé qué. ¿Cuántos hay? Pues dicen que ahorita van en cinco. Yo creo que, que mi respeto es a cada órgano, pero el intestino sí creo que podría ser un segundo cerebro porque genera ciertos químicos que van a ayudar para la ansiedad, para el sistema inmune, para que seamos felices, para que tengamos el abdomen planito, para que la piel esté perfecta, no se nos caiga el cabello. Ahora, vamos a hablar específicamente de tres cosas que hace el intestino. El intestino absorbe los nutrimentos, los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas, los minerales. Es el lugar donde se va a la sangre y se conecta y llega a cada hora. Es la máquina que procesa. Claro, que va a absorber al final que ya lo tienen su mínima expresión esas moléculas, esas sustancias y las va a pasar a la sangre, al torrente sanguíneo para poder alimentar a la célula y de ahí a mis genes, esa replicación que estábamos hablando. Entonces, ¿qué más hace? Ahí es donde se fermenta, ¿sí? en el intestino delgado para que en el intestino grueso se deseche lo que no queremos que va a terminar siendo en heces. De ahí entonces el intestino delgado conecta con nuestro flujo sanguíneo. ¿Qué más hace aparte de fermentar para poder desechar los sólidos que no necesita el cuerpo? Nuestro sistema inmune está ahí, ¿no? Entonces, si el sistema inmune está ahí, ¿por qué creen que en Japón inventaron tanto lo de los probióticos y por qué lo pasaron a todo el mundo? Y ahora todos debemos de consumir probióticos. Pero si no consumes además de probióticos un alimento que mejore tu sistema inmune no sirve nada. ¡Gano de armas, señores! Entonces necesitamos, ¿te acuerdas que te decía? Yo hay dos cosas que le mando a todos mis pacientes en México. Un probiótico o simbiótico que es un pre-probiótico, después podemos hablar de eso, y un, este, algo que levante mi sistema inmune. ¿Y eso es lo que realmente se ha documentado ya por muchos médicos que el ganoderma fortalece y soporta y apoya el sistema inmune? Claro, entonces, si yo no me quiero enfermar de gripas, necesitamos vitamina C. Eso nos queda claro. Pero el hongo ganoderma tiene vitamina C. ¡Wow! Tengo un refuerzo ahí por vitamina C. O lo puedo consumir aparte en una pastillita, pero yo les digo, los invito. ¿Por qué no? Una taza de café, mi hermano. ¿Por qué no nos curamos con alimentos según estas tres medicinas que les explicaba? La palabra, yo no lo dije, lo dijo la doctora. ¿Por qué no, por qué no comemos, que nuestra medicina, como decía Hipócrates, Hipócrates, Griego, familiar mío. Familiar. Entonces, ¿por qué no que el alimento sea tu medicina? Así es. Así tal cual. Creo que es una frase muy trillada, pero es real. No necesitamos comida basura, no necesitamos aditivos, no necesitamos chips, no necesitamos lechitas con azúcar, no necesitamos cosas que no nos sirven. Hay que comer comida real. En muchas ocasiones la gente me dice, ¿qué es más importante, salud o dinero? Es una pregunta muy controversial, pero mi respuesta es, señores, si no tienes dinero, suficiente, disponible, si no estás tranquilo financieramente, te ataca un enemigo que se llama el estrés. No es enfermedad, pero el estrés, como yo lo interpreto, es que alguien te traiga un cable conectado con cuatrocientos mil voltios, te lo conecta a tu cuerpo y todo tu cuerpo tiembla, pero por dentro y ahí se producen las famosas mutaciones y enfermedades. ¿Esto es cierto, no? Así es, así es como sucede. El estrés es una de las raíces, es la raíz principal de la obesidad, de la diabetes, de todas estas cosas que nos están enfermando. Por eso yo les digo, en el caso cuando se acercan conmigo a bajar de peso, el problema de la comida no está aquí, está aquí. Correcto. Y entonces tenemos que empezar a trabajar. Primer punto, antes de desintoxicarnos, tomar ganoderma, depurar la despensa, ¡ah! Regrésate. Tienes que bajarle al estrés, tienes que dormir temprano, tienes que estar en tu presente, tienes que hacer meditación. O sea, cuando decimos tienes, tienes, dices, oye, voy a poder hacer todo. Y no tengo tiempo. ¿Quién es más importante que tú? ¡Tú! Entonces... Y respondió, ¡amazing! Muchos me dicen, ¿qué es más importante? Salud, dinero, familia, ¿tú? ¿Quién es más importante? Number one, si no cuiden el número uno, que son ustedes, todo lo que lo rodea, le va a ir mal. Por eso, el combate del estrés viene. Los pensamientos producen ideas que provocan sentimientos. Los sentimientos son una descarga eléctrica emocional que vibra en su cuerpo, que causa una cierta frecuencia que te produce felicidad, tristeza, ansiedad, angustia, miedo, lo que quieras. Pero todo comienza por la mente. Tenemos un video de Organo que se llama La Historia de Organo y continuamos, ya estamos llegando al fin del programa. Interesante. ¡Wow! Temprano en la mañana con una taza de café llena de salud. ¡Ja, ja, ja! Attención. Fai molta attención a aquello que estás por ver por cuanto strano pueda sembrare. Si distogli lo sguardo, anche por un solo momento, podrás perderlo. Quindi, se devi sbattere le palpebre, fallo adesso. La nostra storia inizia da qui. Nel cuore profondo della Cina dell'Est giace un eroe. La prima traccia scritta risale alla dinastia Han. Era umile e molto piccolo. Eppure col tempo divenne famoso e molto potente. Tanto potente che questa erba rara fu presto riservata alla sola famiglia reale. Perché? Cosa mai avrà fatto un piccolo fungo per passare alla storia come il re delle erbe? Non ha importanza. Il passaparola divampò come un rabbioso incendio. Gli stranieri gli assegnarono molti nomi diversi. I giapponesi lo chiamavano Rishi. Gli abitanti delle montagne del Wui lo chiamavano Lingshu. Ma per l'occidente era preferibile il nome Lingshi. In ogni caso la parola Ling può avere molte interpretazioni. Miracoloso, sacro, divino e misterioso sono solo alcune. L'ideogramma kanji per Xi tuttavia tradizionalmente viene tradotto con la pianta della lunga vita. La fama ben presto travolse il nostro eroe mentre gli artisti reali ricevevano l'incarico di dipingere la sua gloria su tutti i muri della città imperiale proibita e del grande palazzo d'estate. Poi una collisione tra civiltà. Correva l'anno 1881. Peter Adolf Karsten assegnò un nome al genere botanico Ganoderma. Quindi per farla breve Ganoderma lucidum il nostro eroe dai tanti nomi viene onorato nella storia è apprezzato per i suoi tanti benefici ed è stato popolare nella cultura tradizionale cinese per oltre 2000 anni. il nostro ero di Como el vento del cambiamento, el epico viaje del nuestro héroe comienza de pequeño, muy pequeño. Pero no te traer en un lugar. Los inofensivos embriones del ganoderma conquistan silenciosamente el terreno millones de veces. Esta, la polvere di spore, può trasformare qualsiasi ambiente ospitante in un paesaggio alieno. Ben presto, le potenti spore iniziano a germinare. La trasformazione del nostro héroe non ha eguali. E come in un'orchestra sinfonica, sottili filamenti bianchi cominciano ad intrecciarsi fra loro come tanti accordi armoniosi. Ecco il mondo del micelio, che crea una delle reti organiche più avanzate mai viste dall'uomo. Eppure tutto questo avviene nell'ombra. E quando è pronto, il nostro nobile eroe comincia ad assumere una forma visibile. All'inizio è bianco, poi assume varie tonalità di rosso. È come una danza. Il fusto comincia maestosamente ad allargarsi, ingrandendo la propria regale presenza. Quindi toni di rosso porpora, perfino il blu e il giallo, cominciano a fiorire meravigliosamente. Purtroppo però, tutti i balli devono finire. Eppure, prima che il sipario cali sul nostro eroe imperituro, l'erba reale e matura si tinge di un nuovo inizio, rilasciando nuovamente la vita nel mondo. È come i gioielli della corona della natura, il ganoderma risplende per la gioia di ogni creatura. Ora hai ascoltato la grande storia. Eppure, cosa rende una favola migliore di un'altra? Perché alcune sono ricordate per secoli, mentre altre si perdono nel tempo. Forse perché hanno uno scopo. Un'altra grande storia con uno scopo non è altro che qualcosa di profondo. Ma molto, molto delicato. La nostra salute. E se la buona salute fosse il nostro eroe, il cattivo antagonista sarebbe una storia di distruzione. Come i radicali liberi. Quando il corpo viene attaccato dai radicali liberi, può provocarsi un significativo invecchiamento a livello cellulare, distruggendo così quanto ci è più caro. La vita. La ragione più importante per cui il ganoderma è stato ricordato per millenni, è principalmente perché contiene antiossidanti naturali. Ma attenzione, non tutto il ganoderma è coltivato allo stesso modo. Molti imbrogliano, lo fanno crescere troppo in fretta, o addirittura lo raccolgono in maniera non naturale. Invece solo in pochi, quelli molto selezionati, lo piantano secondo natura, permettendo che un ciclo di vita completo e meraviglioso abbia luogo nel modo giusto. E' naturale. Ecco qua, la grandiosa storia del nostro nobile eroe. Eppure la storia è tutt'altro che finita. Chiunque può sperimentare il perché sia i profondi pensatori che gli intellettuali hanno diligentemente studiato questo tesoro divino in terra. Ciò di cui l'umanità ha goduto per migliaia di anni, catturando la potente protezione antiossidante del ganoderma, è ancora molto facile da raggiungere. Quindi, mentre ora la storia del nostro eroe deve avviarsi alla conclusione, questo è solo un inizio per raccontare la tua. Raccontami, quale sarà la tua storia? E' la storia del ganoderma de China. E' ora, con questa taza di caffè, podemos comenzar tu storia. Una storia che tendrà un futuro extraordinario se tutti juntos nos enfociamo hacia la salute, il benestar, il éxito e la prosperità per la cara persona. Doctora, che non si falta un par di minuti, qual seria un consello simple, breve, poderoso per tutta la comunità latina? Que se cuiden, che se amen e che empiecen per a tutti mesi. Contagien, salute, a tutti che ten al reddor di voi, empiecen per su famiglia, hijos, esposo, esposa, e di alli vanno a vedere che la gente è salutabile, che siamo pocchi, a volte abbiamo che luchare con con le comidi e con gli eventi, però chi è sano può irradiare e contagiar a tutti con la salute e per un mondo meglio è necessario per ti stesso. Yo estoy muy de acuerdo con la doctora y por ende, damas y caballeros, para obtener éxito, para lograr el éxito hoy, mañana y en el futuro, es importante desarrollar también hábitos de éxito, hábitos que ayudan. Tenemos aquí más preguntas, pero no las voy a responder ahorita por falta de tiempo. Hábitos de éxito. Todo comienza con un enfoque, con una idea, con un deseo. ¿Qué es lo que te motiva a diario? ¿Qué es lo que realmente quisieras para tu futuro? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te inspira? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que realmente quisieras hacer? ¿Dónde te gustaría vivir? Son preguntas que a veces asustan a la mayoría de la gente porque están viendo su realidad de hoy. Señor John, usted habla tan bonito, pero me hace falta dinero, no tengo esto, no conozco el otro, no sé hablar, no sé vender. Las limitaciones del presente no tienen nada que ver con el futuro. No interfieran con su futuro. No aceptan la realidad del hoy como la excusa para no progresar. Con dolor, con cansancio, con sueño, con miedo, con inseguridad. Cuando sabes exactamente qué es lo que quieras, cierra tus ojos, concéntrate, escucha tu corazón. En serio. Escúchate a ti mismo. ¿Qué es lo que más te gustaría tener y vivir y hacer? Acepta lo que va a suceder. Créelo. Tenga fe. Viva compasión todos los días. Y esa energía, esta frecuencia que todos transmitimos hacia el universo, hay un Dios arriba que tu deseo verdadero, con la mejor intención del mundo, te lo va a ceder y te lo va a dar. Pero se requiere trabajo. Se requiere trabajo más fuerte hacia tu persona que hacia afuera. Un combate constante para mejorar de quién eres tú. Un combate constante sobre dejar atrás el pasado. Memorias, circunstancias, dolores, entre comillas, mala suerte. Yo mandé un mensaje hoy, fue el sábado, que mandé un mensaje a todo el mundo sobre lo que es para poder triunfar. Se requiere inclusive perder amigos, distanciarte de algunos miembros de familia, aceptar el reto, perder dinero, gastar dinero, inclusive sentir un dolor de decepción y del fracaso, que no hay fracaso para mí. Simplemente no funcionó. De cierta manera buscamos la otra. Así que, damas y caballeros, de parte de mi esposa, nuestra doctora Maribel, y de todo el equipo, felicidades a todos los líderes, estén donde estén. Este es el mes de septiembre. Faltan ya casi una semana para terminar el mes. Hagan lo que tengan que hacer. Tenemos noticias y promesas y compromisos de muchos líderes que este mes vamos a celebrar nuevos zafiros, nuevos rubíes, nuevas esmeraldas, inclusive nuevos diamantes y superior. Así que, prepárense, gente de México, los que están ya afectados por el terremoto, bendicen a todos ustedes. Nuestras oraciones con ustedes y para cada persona que ha sido afectada. Y nuestras condolencias por sus seres queridos que se han perdido en los terremotos. Para la gente de Puerto Rico y para cada familia que ha sido afectada por unacanes, inundaciones, y todo lo que a uno le pasa diario, damas y caballeros, es la vida. Hay que apreciarla, quererla, luchar por ella, y extender la mano para ayudar a alguien más que tenga una mejor calidad de vida. Así que, familias de México, Costa Rica, Dominicana, Puerto Rico, la Isla del Encanto, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, estaremos con ustedes próximamente. Que tenga un excelente día, disfrúrate su semana y un mes espectacular. Bendiciones y hasta el próximo martes. Noticias de éxito con motivradio.com. Hasta luego.